No te tomes la vida demasiado en serio, al final de cuentas no vas a salir vivo de ella, versa el popular dicho. Querida comunidad extraordinaria, esto es de tomar muy en cuenta, sobre todo si alguno de ustedes que nos escucha le tiene miedo o especial pavor a los cementerios, porque lo más probable es que muchos de nosotros termine reposando ahí, en estos lugares lúgubres llenos de misterio, pero también dicen muchos, son sitios que los envuelve una atmósfera de paz y tranquilidad, de modo que es momento de escuchar cuatro aterradoras leyendas de panteones en México, la leyenda de la tumba de Chavita, Panteón de la Cruz, Aguascalientes. Con respecto a nuestra primera leyenda, se conoce el nombre real de quien es el principal protagonista de ella, Salvador Huerta Landeros, también conocido como el niño Chavita, su tumba es visitada por cientos de personas cada año, que acuden a pedirle milagros o agradecerle por aquellos favores que les ha concedido, para agradecerle le dejan juguetes, dulces y flores, pues para muchos el niño Chavita es como si fuese un santo, santo beatificado por el pueblo, no por la iglesia, pero desde hace más de 25 años, afirman los trabajadores del Panteón de la Cruz en Aguascalientes, que todo empezó poco después de la muerte de Chavita, cuando el niño tenía unos 8 años, su abuela fue la que comenzó el mito de que, pidiendo que intercediera ante Dios por un favor, él se los concedería, y el rumor se empezó a esparcir, y cada día fueron llegando más personas a visitar esta tumba, en la que incluso, se construyó una pequeña capilla, la gente que llega hasta ella se inca, se persigna, incluso hasta reza, hay algunos creyentes que lo han bautizado como, el santo de los niños, a quienes el niño Chavita les ha concedido milagros, incluso le llevan dinero, el cual es deslizado por debajo de la capilla, y este se dice que cuando llegan las tías del niño a limpiar, lo recogen, Chavita tiene también su fiesta que se celebra en abril, mes en el que perdió la vida, ese día se le lleva mariachi, danzantes y comida para unas 500 personas, las que van a celebrar entre comillas a su patrono, aunque la capilla donde está su tumba permanece completamente cerrada, el personal de oficina afirma que es muy común, que lleguen hasta con ellos para dejar regalos para el niño, cartas donde se narra, y se da testimonio de los milagros recibidos, y cómo Chavita resolvió los problemas que aquejaban a la gente, un empleado de este panteón de nombre Rodrigo Arellano, encargado del mantenimiento del mismo por más de 20 años, ha relatado que él mismo ha visto cómo la gente, entre comillas, platica con el niño, tocan su tumba y hasta lloran, para mí eso es fanatismo, yo soy católico y nunca he visto que inviten a un sacerdote a las fiestas que le hacen a Chavita, eso algo quiere decir, comentó el hombre, como sea, de lo que se cuenta alrededor de este mítico caso, es que hay muchos que afirman que, se mueven los carritos y muñecos dejados, o que incluso han visto al niño Chavita, deambular por el cementerio. La escalofriante leyenda del árbol del vampiro, Panteón de Belén, Guadalajara En la Perla Tapatía, existe un árbol muy viejo y bastante famoso que se localiza en el Panteón de Belén, este también es conocido como, el árbol del vampiro, este impresionante y misterioso espécimen de 15 metros de altura, tiene un trasfondo bastante escalofriante, que puede no haber llegado a su fin todavía, para conocer esta historia, nos tenemos que remontar a la Guadalajara del siglo XIX, específicamente en el año 1880, dicen que en ese entonces, comenzaron a aparecer cuerpos de perros y gatos, por todo el municipio, no obstante lo más aterrador, era que estaban completamente desprovistos de sangre, esto ya preocupaba sobremanera a la población, el pánico se había generalizado cuando se encontraron cuerpos también de personas en las mismas condiciones, los locales como las autoridades, coincidieron en que se trataba ni más ni menos de un vampiro, y organizaron vigilias para capturarlo, fue buscado durante mucho tiempo sin éxito, mientras el terror iba creciendo en la ciudad, finalmente en los últimos meses del año, una de las cuadrillas tuvo éxito y le dieron captura, una sabia y vieja curandera del pueblo, les dijo que la única manera de acabar con él, era clavándole una estaca en el corazón, tallada a partir de la rama de un camichín, después de hacer esto, la gente enterró al vampiro en el panteón de Belén, pero como temían que la horrenda criatura fuera a cobrar vida nuevamente, colocaron una loza de piedra muy grande y pesada, para evitar que se escapara, no obstante, la loza se rompió al poco tiempo, dejando pasar una rama de camichín, la cual empezó a envolver la tumba con su tronco y raíces, este fenómeno inexplicable, por supuesto que, conmocionó a todos, pero dejaron crecer el árbol, porque, versa la leyenda, que de lo contrario, pudiera despertar algo peor, hoy en día, el árbol del vampiro permanece en el panteón, pero se dice que cuando caiga, el vampiro será liberado, y aterrorizará de nueva cuenta, a los pobladores de Guadalajara. La tumba de Nachito, Panteón de Belén, Guadalajara, Jalisco Como podemos apreciar, esta es una ciudad rica en historia y tradición, tiene numerosos relatos y leyendas, pero entre ellas también destaca la mítica historia de Ignacio Torres Altamirano, una leyenda que ha intrigado a los tapatíos durante generaciones. La leyenda del niño Nachito es una narración lúgubre, pero cargada también de amor y tragedia, que ha perdurado en la mente cultural de la ciudad. El relato de Nachito se remonta al siglo XIX, años en que Guadalajara era una ciudad sumamente tranquila, y sus calles estaban iluminadas simplemente por faroles de gas. De acuerdo con la historia, pasada de generación en generación, Nachito era un niño como cualquier otro, pero desde muy temprana edad manifestó dos características principales. Uno, la claustrofobia, es decir, miedo a los espacios muy cerrados. Y la otra, nictofobia, miedo a la oscuridad. Cuenta la leyenda que, en la época de aquellos acontecimientos, la ciudad donde vivía Nachito aún no disfrutaba del servicio eléctrico. Cuenta la historia que, en la habitación del niño, reinaba la penumbra, iluminada sólo por una tenue luz de velas que arrojaban destellos en la habitación, lamentablemente. Una noche de tormenta, las fuertes corrientes de aire se cirmieron sobre la casa de Nachito, extinguiendo aquel débil llama que vigilaba su sueño. En medio de esta oscuridad, la mamá del niño se dio cuenta de esta situación al adentrarse en la habitación del mismo. En ese momento, se encontró con una desgarradora imagen, ya que Nachito había pasado a mejor vida en su recámara, producto de un infarto fulminante, consecuencia del pavor que le provocó la oscuridad y la tormenta. Sin embargo, la trágica muerte del niño se tornó aún más inquietante, porque al ser sepultado en el Panteón de Belén de Guadalajara, el sepulturero se encontró con el ataúd del niño reposando sobre la loza de la lápida. Parecía que había sido desenterrado. El hombre no pudo encontrar explicación a este terrorífico misterio, así que decidió reanudar su labor y volvió a enterrar el ataúd en el sitio que le correspondía. Sin embargo, esta misma acción se repitió durante diez noches consecutivas. La historia se había difundido por todos los rincones de Guadalajara y tanto propios como extraños. Acudían al Panteón de Belén para presenciar este enigma del ataúd del niño Nachito, que salía una y otra vez de su tumba. Fue entonces cuando los padres de Nachito tomaron una decisión, y esta fue la de poner fin, según ellos, a los tormentos de su pequeño. Estaban convencidos de que el niño no podía descansar debido a la oscuridad que envolvía su sepultura. Construyeron por ende un nuevo sepulcro, pero al aire libre que se alzaba sobre la lápida dentro de él, depositaron un féretro de concreto con ranuras por las cuales se filtraba la luz de la luna en las noches. Además, se levantaron pilares en los cuatro costados del sepulcro que sostenían antorchas encendidas cada noche. Con estas medidas, finalmente, el extraño comportamiento del ataúd de Nachito dio la impresión de que el pequeño por fin pudo descansar en paz bajo la luz de la luna y el resplandor del fuego de las antorchas. La leyenda de Nachito se ha convertido sin duda alguna en un portento del misterio y terror de la ciudad de Guadalajara. Su historia ha sido contada en escuelas, reuniones familiares, y su recuerdo por supuesto que perdura como una parte esencial de la cultura tapatía. La leyenda urbana del velador del panteón, ubicación desconocida. La catalepsia es un padecimiento peligroso. Hace muchos años, la gente que sufría de ella, lamentablemente era dada por muerta y era enterrada viva. Incluso, una fuerte leyenda urbana afirma que el actor Joaquín Pardavé fue víctima de un hecho similar. Para esto, hace muchos años se implementó colocar un tubo pequeño que daba al fondo de la taúd a la superficie y una campana con un hilo, para quien precisamente sufriera de un caso similar. Al despertar pudiera pedir ayuda y así ser rescatado. Una noche, el velador de un cementerio estaba dando su ronda normal, cuando de pronto empezó a escuchar el sonido de una campana. Él estaba perfectamente enterado de lo que pasaba en esos casos, así que corrió para ver de qué tumba provenía aquel sonido. Al llegar, vio la campana moverse, y sin dudar se acercó al tubo, para después preguntar, ¿hay alguien ahí? Enseguida surgió una contestación. Sí, aquí estoy. Sigo vivo. Por favor, sáquenme. El velador se quedó pensativo y comenzó a hacer algunas preguntas. A ver, dime cómo te llamas y dónde vives. La persona al interior del ataúd contestó, Me llamo Pedro, tengo 30 años, y vivo en la casa verde que está cerca de la iglesia. Al escucharlo, el velador respondió, discúlpame, pero... ahí te vas a quedar. La persona en el ataúd sorprendida le preguntó, ¿por qué? ¿Qué te hice? Por favor, no me dejes aquí. Pero el velador finalizó su charla con la siguiente frase. Los datos que me diste son correctos, pero no te puedo sacar de ahí, ya que aquí en tu tumba dice que moriste hace más de 100 años. Posteriormente, el velador se dio la vuelta y se retiró, ya que esta no era la primera vez que le sucedía en este tipo de fenómenos. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like y comentario, y a su vez, añadirte a nuestras redes sociales, el Face de los Relatos en Facebook, y Locutón IMX en Instagram. Si deseas apoyar a este proyecto de una manera especial, por favor pulsa el botón de gracias, ubicado en la parte inferior de este video. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Y por favor, mantente muy pendiente de este canal, para que no te pierdas la próxima narración, que formará parte de los... Relatos Extraordinarios.